Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Mi nombre es Alejandra Adip y, bueno, este es un canal de Astrología Maya Política. En realidad, no es 100% de política, pero este año, como es un año de elecciones, estamos haciendo la mirada política de Argentina y, a veces, algunas cosas vamos a ver del mundo. El mundo que está bastante dado vuelta, vi cosas como en China y están pasando problemas en muchas partes del mundo. No es solamente Argentina la que está en crisis y en dada vuelta. Bueno, estamos en momentos preeleccionarios, a un mes y 10 días del 27 de octubre, la fecha de las elecciones. Recuerden que yo había dicho la posibilidad de adelantamiento, que estaban las energías, pero aparentemente no se va a dar porque, bueno, están haciendo un esfuerzo sobrenatural para que Macri llegue al 27 de octubre. Pero, como yo lo dije varias veces, y hoy justo una de las seguidoras de YouTube me mandó un video donde Luciana Salazar decía que supuestamente están pidiendo desde arriba, parece que tiene información. No estoy al tanto de la farándula, pero parece que Luciana Salazar sale con algún gobernador famoso o importante o algo así. Entonces, tiene información de que aparentemente van a pedir adelantamiento de entrega de poder, que era algo que yo ya había visto y decía que, si bien Macri no llegaba al 10 de diciembre, pero no, y si pueden buscarlo en algunos videos, no decía que porque lo bajen, sino porque él iba a entregar antes. Y yo creo que sí, que va a entregar antes. De hecho, en un programa de radio, Error de Carga, que con Claudio Mariani lo habíamos hablado, y habíamos visto fechas posibles para que eran buenas para la entrega del poder, que no sea el 10 de diciembre. Bueno, volviendo un poco a la fecha de hoy, hoy es 17, martes 17 del 9 del 2019. Ayer entramos en una energía nueva en el ciclo del enlazador de mundos, esta trecena que va a estar vibrando estos 13 días hasta el 29, 28, perdón, 28 del 9 inclusive. Estamos cursando el castillo blanco desde la tercera anterior. La tercera del caminante, que fue la tercera que yo decía que era favorable para la Kunza, o ya Kunza, como dice Carrió, a partir del 3 de septiembre entramos en el castillo blanco. Es un castillo, está compuesto por cuatro trecenas y este castillo empezó el 3 de septiembre y termina el 24 de octubre, o sea, previo casi casi a las elecciones. Y el castillo blanco, todo el castillo blanco, es un castillo de refinación, de purificación, de desapego y de sacar lo que sirve y dejar lo que no sirve y dejar lo que sirve. Bueno, espero me permita Don Fivertel poder concretar la suba de los videos, ya que desde el lunes de la semana anterior, no ayer, el lunes de la semana anterior, estoy teniendo muy baja señal. Yo estoy pagando por 100 megas de señal, pago 2,500 pesos de cuota por mes. Y ayer, hoy, he tenido 3,7 de velocidad de descarga y 3,5 de subida. O sea, yo necesito subir videos. ¿Y qué pasa? Los videos tardan, que yo subo en 20 minutos casi siempre, están tardando un día entero y muchas veces se me terminan de no cargando, pero me hice error de carga y me lo anula por tanto tiempo en este periodo de insistencia de cargar. Así que, bueno, esto pasa por estas cosas que hacen los gobiernos, que lo que hace uno lo saca el otro. Lo sacaron la ley de medios ni bien subieron y entonces hizo esto que los que tienen guita compren todo. Entonces, el grupo de Clarín, que tiene Fivertel, que tiene Cablevisión, que tiene ahora Telecom, que tiene Personal, que tiene Arnett, concentra todo. Y yo tengo 2 opciones acá en Campana, o Fivertel o Arnett. Y Fivertel no está funcionando, pero Arnett es peor todavía. Y son de los mismos dueños. Entonces, hacen ofertas, hacen propuestas tentadoras y después no tienen con qué darle respuesta a los clientes. Entonces, estamos en este caos donde la plata se la llevan unos pocos, donde no tenemos opciones. O sea, o te quedás en Fivertel o te vas a Arnett, no tenemos opciones. Yo, por lo menos acá en el centro de Campana, no tengo otra opción. Entonces, estamos sonados. Y así es como se manejan los gobiernos, que tienen una idea, no sé si de derecha total, pero con una idea más de derecha, ¿no? Y, entonces, le pido disculpas a las personas que están esperando la carta, que he estado como loca, histérica, nerviosa, porque la gente me dice, ¿cuándo está lo mío? ¿Cuándo está lo mío? ¿Cuándo está lo mía? Uno, un muchacho que me ha pedido una carta, me mandaba signos de pregunta, signos de pregunta. No me preguntaba nada, pero me mandaba signos de pregunta. Y, entonces, a mí me pone nerviosa porque no estoy cumpliendo con las entregas. Bueno, basta, Alma, mi perra, que no para. También se queja. Bueno, entonces, dentro de este castillo blanco de refinación, de desapego, de cerrar, de priorizar, de decantar, de seleccionar, estamos, entramos en la trecena blanca, o sea, decantar sobre decantar. Ahora bien, esta trecena es blanca porque tiene, fíjense, cuatro sellos blancos, hay tres azules, tres amarillos y tres rojos, hay mayoría de blancos. Entonces, estamos en un periodo de refinación y purificación. Todo este ciclo hasta el 24 de octubre estamos purificando. Después de ahí arranca el castillo más fuerte de todo el Solquín, que es el castillo azul, que es el castillo de transformación y que es el más fuerte porque contiene todas las seguidillas de los portales cósmicos. Tenemos 20 portales cósmicos más la columna vibracional del centro de Solquín, que son 20 días vibrando muy alto. O sea, tenemos 20, 40 días de los 52 vibrando así. Así que por eso yo decía que hasta el 15 de diciembre todo puede pasar, ¿no? Y esto es lo que nos, esta es la antesala. Unificamos, desapegamos, decantamos, priorizamos, seleccionamos para después que se venga la transformación con todo. Bueno, acuérdense, bueno, esta es la trecena del enlazador de mundos. Macri es el enlazador de mundo 7. Recuerden que yo ya lo he dicho en otras oportunidades que cuando el sello que uno tiene, por ejemplo, yo soy humano, cuando viene una trecena donde el humano está en el tono 1, es mi tránsito positivo. Puede ser mi tránsito positivo del año o mi tránsito positivo de vida, ¿no? Por mi energía de vida o por mi energía del año. Entonces, este es el tránsito positivo de Macri. Macri es el enlazador del mundo 7 y en este momento el enlazador del mundo está 1, es el tránsito positivo de Macri, pero también es el tránsito negativo para Cristina Fernández, que ella es mano 12, pero en este momento la mano está en el 2. Y cuando el sello de 1 está en el 2, es el tránsito poco favorable, el tránsito menos inestable, el tránsito donde uno siente que tiene que tomar decisiones a cada rato. Entonces, como que está desafiada por la energía. Entonces, es una energía contraria a Cristina, no contraria, desafiante para Cristina, desestabilizante, si se quiere, para Cristina y favorable para Macri. Yo sé que algo de esto mencioné en el video anterior y muchos dicen, ay, no me gustó la lectura. Bueno, pero esto es para que se den cuenta que a pesar de que yo tengo un marcado, una marcada preferencia para Cristina Fernández, también digo las cosas, cómo son. Fíjense cómo se van dando las cosas que yo vengo diciendo, si pueden seguir los videos, y se van a dar cuenta que con otros tarotistas y con otros astrólogos que vienen diciendo que Macri esto, que gana, que arrasa, que pin, que pom, se van dando las cosas en forma contraria a lo que dicen. Y entonces quiere decir que si bien tengo una preferencia por Cristina Kirchner, tampoco soy tarada de venir a decir pavadas que eso me perjudican en mi trabajo. Se lo digo para la señora que se tomó el trabajo de mandarme un mensaje por messenger en privado para decirme que yo era poco profesional. Porque no era objetiva. A ver, yo tengo mi creencia política como la tiene todo el mundo, pensamiento y una preferencia, como lo tienen los periodistas, como lo tiene ella también. Lo que pasa es que muchos lo ocultan y tratan de disimular. Y a mí esa hipocresía no me cabe. Entonces, yo soy profesional porque yo estoy diciendo que este periodo es favorable para Macri. Y no es favorable para Cristina, pero tengo mi preferencia por Cristina a pesar de eso, ¿sí? Bueno, sigo leyendo. Sigo leyendo la trecena. Bueno, este es un momento donde es favorable energéticamente para Macri y es desafiante para Cristina. Pero uno tiene que poner de uno para que las cosas sucedan. No es que me llueve la energía cósmica y yo me tiro a hacer la plancha y las cosas suceden. Vamos a suponer, tengo energía buena para encontrar trabajo, pero nunca me levanto ni salgo de mi casa ni agarro el diario para buscar ni busco internet. Entonces, por más que tenga energía buena, si no me pongo en movimiento, las cosas no van a suceder. Entonces, con esto quiero decir que el cosmos provee una determinada energía, pero uno tiene que accionar en consecuencia. Bueno, estas dos semanitas que fueron las de la cunsa favorable la semana pasada y esta es la trecena de la cunsa natal, entonces él está vibrando también alto, dieron como una sensación a nivel bolsa, a nivel mercado, de una tranquilidad ficticia. ¿Por qué digo? Porque las calles estuvieron abarrotadas más que nunca con acampes en la plaza en la 9 de julio, con todas las organizaciones sociales en protesta en la calle mucho y también los comedores quejándose porque no le llegan los alimentos, porque las cosas no son como dicen. Bueno, entonces es una calma ficticia a nivel mercado, a nivel bolsa, ¿no? Es ficticia porque, por lo que entendí, no sé si escuché mal, nos bajaron de categoría de emergente, no sé si pasamos a fronterizo o país fronterizo, que no sé qué miércoles significa, pero parece que estamos al horno con papa frita o estamos en una olla a presión. Bueno, de cualquier manera, de cualquier manera, este que es el ciclo favorable de Macri, es un momento de un cierre de ciclo. O sea, es un momento de desapegar, es un momento de cierre de ciclo, es un momento para vivir aquí en la hora. Él va a basar toda la campaña en este momento. Fíjense cómo estoy teniendo el control de las cosas, ¿no? O sea, va a basar la campaña en esto. Escuché hace un ratito que parece que otra vez arranca con el Si se puede. Ese hombre no está bien. No está bien de la cabeza. La energía del enlazador es una energía que es muy volada. Es muy volada. Viven en otro mundo. Viven como en un mundo paralelo. Son divinos en el sentido de que yo tengo a mi hijo de esta energía y él vive en su planeta, en su nube de PlayStation. Pero también tiene una arrogancia importante y es la energía de Macri, ¿no? Voy a decirle algo textual que saqué del libro, del libro de consulta de mi profesor. Bueno, que dice, esta energía en sombras vive del pasado, no acepta la realidad del presente, vive del recuerdo de lo que fue y de lo que pudo haber sido, que es más triste. No pierde su capacidad de percibir información porque son médiums. Tienen la capacidad de percepción mediúnicos, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene miedo que le lleguen información. Entonces niega lo perceptivo, ya que esto significaría un cambio en su vida que no está dispuesto a realizar. Cuando está mal aspectado, es una antena que conecta mal, ¿no? Si el enlazador entendiera que debe canalizar sus energías en lo espiritual, cualquiera de sus formas viviría en paz y en armonía. O sea, no, presidente, que canalice en forma espiritual. Pero dice también, si está negativizado, es arrogante y a veces su energía avasalla al otro. Lo asalta con sus temas, con lo de los otros, no les deja meter botecado y de repente la chava se termina, pum, y desaparece. Muy Macri, ¿no? Que él hace esas cosas, esas intervenciones cortas. Yo estoy convencida de que Macri es disléxico. No lo digo en forma despectiva, no, 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 no para nada. Mi nene tiene ese problema. Pero lo veo en ese aspecto, por la energía y por esa cosa. Es decir, verano, cargas y cumán. No creo que sean estrategias de campaña. Yo creo que este señor, por varias cosas que ya lo vengo siguiendo y escuchando, él tiene problemas de dislexia, dislexia y dislalia. Y eso a mí no me da para reírme. Lo que me parece es que a lo mejor tendrían que buscarle otras formas de comunicación. Bueno, volviendo a la trecena esta. Les dije que Cristina tiene una trecena de desafíos. Entonces, estos 13 días, ella está un poco exigida. Exigida. Ella es muy exigente por ser, hermanos. Muy exigente. Es mandona. Pero está muy exigida. Y es un momento de cerrar un ciclo para arrancar un ciclo nuevo, vivir en momento presente. Aunque el pasado va a querer tomar este momento. En la, quieren tener un, se quieren asistir desde un brillo político con esto de centrar toda la campaña Macri en este momento de calma relativa, ficticia de mercado. Pero hay una ciclotimia importante en la Casa Rosada, una ciclotimia muy importante. Él está con su fortaleza en los fieles, en los fieles de que tiene a su alrededor. Entonces, ahí se ancla y ahí se apalanca. Está optimista a pesar de todo. Él cree que esta situación en algún punto la puede revertir. Bueno, ahí es una trecena de movimientos. Acá tenemos tres portales, ¿eh? Tres portales. La luna 4, que es el 19 de septiembre, o sea, mañana, no, pasado mañana, es un momento donde va a haber mucha inestabilidad emocional en el país. O sea, puede haber, la gente cuando se toma emocionalmente, se pone ciclotímica, se pone loca, ¿eh? Se pone loca, se pone, se altera, se pone un humor cambiante. Y eso es lo que pasa en la Casa Rosada. Y también va a estar todo el pueblo de esa manera en esta trecena, muy cambiante en el humor, por momentos bien, por momentos pum para arriba y por momentos pum para abajo. El otro día me preguntaba una chica por qué estoy así y tenía que ver con las energías del caminante que dejamos el día domingo, que era una energía inestable. Y ahora tenemos el portal de esta energía inestable el día 19, pero que nos impacta en toda la trecena. Es un momento donde vamos a ir a estar buscando nuestro camino de elección y de libertad. O sea, no sentir que no tenemos opciones de elección, sino que saber que estamos eligiendo y que somos dueños de la elección que tenemos. O sea, elijamos una cosa o elijamos la otra, estamos eligiendo elegir eso. Si no, podemos tener otra opción. Si no, podés ir a votar en blanco, podés ir a votar a otro partido chiquito, podés no votar. Es una elección. Cuando uno vota es yo voto porque yo elijo como opción votar porque estoy poniendo mi derecho de ciudadano, estoy ejerciendo mi responsabilidad en la elección de un presidente. Y elijo desde una, desde creer que votar es un beneficio y es un derecho ganado. Pero, bueno, uno tiene que decir, no me queda otra que ir a votar. Sí, puede no votar. Hágase cargo de no votar. Hágase cargo de no votar. Hágase cargo del que vota. Hágase cargo si metí un voto en blanco. Decir, soy Poncio Pilato y me lavo las manos. Entonces, hay que ser responsable. Hay que ser responsable. Momento, trecena de viajes. Va a haber mucho viaje. O sea, los candidatos van a estar en modo on, candidateando, yendo y viniendo y hablando y para un lado y para el otro. Es un momento donde verdades siguen saliendo a la luz a full. Fíjense las cosas, como yo les dije que este era un año donde la justicia estaba en el tono de desafío, la justicia desafiada y la justicia también en el ojo de la tormenta. O sea, va a estar la justicia mirando, va a estar muy mirada por el pueblo, muy en el centro. Entonces, va a tener que actuar. La justicia que a justicia, actuando, desafiando. Y la otra justicia en el banquillo de los acusados. En este ciclo tenemos a la justicia en el tono 10. Así que, cosas de la justicia concretas que se dan en este ciclo que salen rotundas, contundentes, impactantes, como ya vienen saliendo, pero en este momento se plasma mucho más. El gobierno obsesivo y ciego, obsesivo y ciego, no puede ver las cosas como son, no puede ver la realidad, no puede ver el elefante venir a 2 kilómetros y resolver problemas. El gobierno se da cuenta cuando el elefante ya está por ponerle la pata encima. Entonces, salen a tomar medidas de locos, de salvatajes rápidos. Y esto va a pasar también en estos días. O sea, no ven venir. Ellos tiran frases y les cuesta llevar las cosas a cabo. Y creen que por enunciar algo en la televisión ya está hecho. Y cuando las cosas se le vienen encima, ahí quieren salir a tomar resolución inmediata. Es un momento donde hay que liberarse de las peleas y de los confrontamientos. Hay que liberarse de eso. Es un momento donde, si bien a uno le da gana muchas veces de decir, ay, tiraría todo a la mierda. Bueno, sabemos que congeniar hay que limar las perezas. El mago es el que nos pide a limar las perezas. El águila nos pide ver valor en nuestro pueblo y ver valor en lo que tenemos. Y creernos que, no creérnosla, sino que ver que es un pueblo que tiene potencial, que es inteligente y que es capaz y que va a poder remontar de esta catástrofe que nos están dejando. En el tono 7, les perdón que lo saltié, el tono 7 también es portal cósmico. Este cae el 22 del 9. Y es esta energía, el 22, que no sé qué día es. Les dije 19 es, hoy es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El sábado, otra vez el sábado. No sé si habrá alguna manifestación o algo. Es un momento de autoritarismo e intolerancia extrema. Ojo con eso. Si bien el humano es el camino de la libertad, de la libre elección y un camino de corte espiritual, puede ser que en alguna parte del mundo se estén dando este, ir buscando el camino espiritual. Es un momento donde esta energía tan fuerte en un país donde está vibrando tan mal por falta de hambre, por falta de trabajo, por falta de ocupación, por tanta protesta, va a estar vibrando más en negativo. Y esta energía del humano en negativo es autoritaria, es intolerante y es déspota. Así que ojo con el autoritarismo y con la intolerancia que puede estar a flor de piel. Y esto va a estar vibrando toda esta tercera. O sea, no hay aguante, no hay aguante. En el tono 12 tenemos nuevamente otro, otro portal cósmico, la Tierra. Y es en el portal 12 donde se da todo lo que es social, político, el pueblo. ¿Y el pueblo qué pide? El pueblo pide movimiento. El pueblo en las calles. Toda esta trecena, mucho pueblo en las calles. Este y este me hablan de pueblo en las calles. Pero también esto me habla de poner orden. El pueblo quiere poner orden para avanzar y evolucionar. Y acá nos sentimos que estamos parados, muchas veces estancados con este gobierno, que ni gobierna ni deja a otros el lugar. Quiere llegar a fin de su mandato, pero Macri en modo campaña, yendo a recorrer 30 provincias en 30 días. Y queremos saber quién va a estar a cargo de la Casa Rosada, si va a quedar Miquetti o quién, o quién se va a hacer cargo de la Rosada. Es un ciclo. Acuérdense que después de esta trecena empieza la trecena de la tormenta y es una trecena muy fuerte. O sea, esta es una vacación. Estos son 13 días de vacaciones para lo que viene a partir del 29 del 9, que es una transformación. Pero acá, en modo trascendencia, es corte, cambios de rumbo y un basta, que lo estamos diciendo permanentemente. Pero parece que hay bastante oídos sordos en este país. Entonces, el basta del pueblo no se ve, que no es lo suficientemente contundente. Aparentemente, en este pueblo, en este pueblo no, en este gobierno, en los gobiernos de este país, no quiero decir que en el gobierno de Macri, en los gobiernos de este país parece que se necesita violencia y sangre para que puedan entender las cosas. Y esta vez la queremos hacer distinta. Porque si bien las historias se repiten, el tiempo es espiralado, el tiempo es circular, pero espiralado. Y siempre estamos un escalón más arriba. Entonces, vamos ascendiendo. Y lo que significa ascendiendo es que vamos aprendiendo. Se repite el ciclo, se repite el ciclo, pero con nosotros un poco más ascendidos, un poco, aunque no parezca, aunque parece que no aprendemos nunca, aprendemos. Aunque parezca que no podemos solucionar las cosas, le vamos dando pequeñas vueltas de tuerca y estamos distintos. Pero aparentemente en este país muchas veces pareciera que se necesita palo, sangre y muertos en las calles para que no se escuchen. Eso no se va a dar, señor presidente de la nación. Así que, por favor, en vez de hacer tanta campaña, gobierne. ¿Sí? Bueno, quiero dar un mensaje para la gente de Mendoza. Bueno, me pasaron los datos. Las elecciones en Mendoza son el 27 junto con las generales. Y tenemos a Rodolfo Suárez y a Anabel Sagasti. Rodolfo Suárez es tierra 4 de nacimiento de la onda encantada del mago. Él está vibrando con la energía del año. Tiene buena vibra todo el año. Pero este año es tierra 8 del dragón de la onda, guiado por el dragón de la onda encantada del perro. Y Anabel Sagasti es una persona de la misma energía. O sea, Mendoza es sol 3 de la onda encantada del espejo. Y Anabel Sagasti es serpiente 8 de la onda encantada del espejo. Entonces, Anabel Sagasti vibra en la misma energía que Mendoza. Si bien, si bien Mendoza sería mejor gobernada por Anabel Sagasti, tengo que decir que tiene una leve ventaja energética Rodolfo Suárez sobre Anabel Sagasti. Que no quiere decir eso, que yo no sé cómo están las encuestas, no sé cómo están los votos allá. La verdad, no los sigo. No sé cómo salieron anteriormente. Pero energéticamente está un poco más arriba Rodolfo Suárez que Anabel Sagasti. O sea, ¿por qué? Porque tiene la onda encantada del mago de nacimiento y estamos vibrando todo el año desde el 26 de julio en la onda encantada del mago. Así que, bueno, mendocinos, quiero ser lo más, ¿cómo se puede decir? Profesional posible, aunque me dicen que no porque me gustan más los kirchneristas. Quiero decirles que Rodolfo Suárez, que por lo que entiendo me parece que no es kirchnerista. Creo que Anabel Sagasti es la kirchnerista o la de todos. Nunca me acuerdo bien el nombre, perdónenme, pero nunca me termino. Sé que es todos, pero no sé si en unión con todos, porque yo me quedé con Unidad Ciudadana. Estoy como años atrás con los nombres. Esto de que cambien nombre cada dos por tres realmente me tiene podrida. Yo digo el kirchnerismo. Perdónenme para todos los que se alianzaron que no son kirchneristas. Yo digo a los kirchneristas y a los kucas y a los kaka y a los que sea. Yo lo veo así. Bueno, esta chica, Anabel Sagasti, es muy buena energía para gobernar Mendoza, pero no tiene buena energía en ese día. En realidad, en ese día ninguno de los dos, porque el día es mano. Pero Rodolfo Suárez sí tiene buena energía todo el año si vibra en positivo. Bueno, así están las cosas. Espero no desilusionarlos. Yo no es que vengo a darle ilusiones. Yo quiero decirle las cosas como son para que nos estemos preparados, para que no esperemos cosas que no van a suceder o que no estemos en falsas expectativas. Esta es la calma que antecede a la tormenta. Es un periodo vacacional todavía para Macri. Después, a partir del 29, tendrá que despertar del sueño de bello durmiente que él tiene permanente, que sigue en modo campaña y no se dio cuenta que es el presidente desde hace casi cuatro años. Entonces, dice, ¿y se puede? Y si se puede, ¿por qué ya no lo hizo? Que yo, Dios mío, este señor, la verdad que él vive en un mundo paralelo realmente es el que dice, el enlazador de mundos es el que conecta con el mundo de los muertos, ¿no? Yo creo que está en el otro mundo. Él está en otro mundo. Realmente está en el mundo de los desencarnados. Porque en este mundo no está parado. No sabe dónde está. Está en una realidad virtual. Bueno, los dejo. Espero Fivertel me permita poder disfrutar del chateo con ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Disculpas nuevamente a los que no les pude entregar los videos en tiempo y forma. Le pasaremos la queja a Cablevisión, Fivertel, Clarín Personal y Arnet con Telecom, que es este grupo que está sobresaturado y que aparentemente están con problemitas y no los puede resolver. Pobre. ¿Será por falta de clientes o será por falta de dinero? ¿O tendrán todo el dinero puesto en la bolsa haciendo el rulo que dicen ahora? Haciendo el rulo. Todavía no entendí que hacer el rulo. Yo lo rulo que hacía era la permanente. Bueno, los dejo. Nos vemos pronto la semana próxima si nada ocurre antes que amerite estar saliendo antes de tiempo. Les mando un beso grande, los quiero mucho y agradezco todos los saludos y todo el afecto que me dan todos los días. Nos vemos. Chau, chau.